Hoy, la tercera vez, ya que nos roban en el predio, sí. Cuéntele a la gente dónde tiene el predio y qué es. En el 4 camino Mechita. ¿Qué hay allí? Hay animales, bueno, nosotros, nos da mucha lástima porque las cosas que robaron son del hombre que tengo ya. La primera vez robaron pocas herramientas, en este momento robaron una caja prácticamente llena de herramientas, que él tiene muchas herramientas que las ha ido comprando él, y bueno, han robado gallinas, un ril de pesca, le forzaron la puerta hoy, otra vez no porque las herramientas estaban afuera, y bueno, una pala, y bueno, ya es la tercera vez que entran a robar. ¿Y es el albergue para perros que tienen allá en el 2-4? Sí, en el 2-4, sí. Sí, a nosotros todos, aparte que al hombre también le cuesta mucho sacrificio, porque ahora todas esas herramientas es imposible que las pueda comprar. Entonces, nosotros decimos que la persona que va a robar va en una moto, porque la dejarán escondida entre medio de los pastos. Dicho se pasa, era 4 o 5 días atrás, escuchamos que los perros ladraban, y bueno, yo me venía caminando, y bueno, ves gente que anda ahí en moto dando vuelta, pero bueno, llamamos a la policía, sí, se portó muy bien, enseguida estuvo la policía, entró a la casa, miró que le forzaron la puerta, bueno, mañana tiene que ir el hombre a hacer la denuncia, porque como las cosas eran de él, tiene que hacer la denuncia. Y está a la orilla del camino real a Mechita. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que te da bronca es la maldad, ¿viste? ¿Por qué robar así, viste? Más a una persona que le cuesta mucho sacrificio tener lo que tiene, entonces como que, aparte que te digo, roban una cadena, han robado cadena con collar en algún momento, pienso que es a veces un poco también de decir hacer maldad, porque a nosotros cualquier cosa que compremos nos cuesta mucho sacrificio. Seguro, seguro. Así que bueno. ¿Cuándo habría sido el robo? Y hoy ha sido alrededor de las 2 de la tarde, porque yo llegué a las 3 de la tarde, y no me di cuenta, porque la puerta la habían forzado y la habían cerrado. Como no tenía candado, estaba cerrada por dentro, no me llamó la atención. Yo anduve en la otra casa, porque ahí hay dos casas, y bueno, y cuando llegó el hombre, se dio cuenta que le habían forzado la puerta y que bueno, que la habían robado. Ah, le levantaron el colchón para ver si tenía plata, sería, supongo, que buscarían plata también. ¿Y conocen los movimientos de esta persona? Conocen los movimientos cuando él no está. Pero también a nosotros, también que yo digo que tiene que haber alguien en moto, y no sé, uno no quiere culpar, pero no sé si no es una persona que hace un tiempo nos robó cuando yo tenía el predio que este señor no estaba, hace muchos años atrás. Que también, pero no lo podés culpar porque no lo viste, no lo vio uno ahí en el predio. ¿Cuántos perros hay hoy y tienen allí? Y alrededor de 60 y 60 animales. Y es increíble, ¿no?, que tantos perros vayan y no lo ataquen. No, porque son demasiado buenos. Te digo que nuestros animales están compartiendo con cerdo, con caballo, con gallinas, con gansos. No atacan, no. No, no, no. Y ladran porque ese día cuando yo, que dijimos que podían dar a alguien, ladraban y vos te das cuenta que el animal ladra de diferente manera. Que a lo mejor conocen la persona que ha entrado hasta el predio dos o tres veces. La conocen y saben que va a hacer daño porque o los asustará o les pegará con algo, les querrá pegar con algo. Y bueno, y esa es la bronca que te da porque los animales no molestan. Tendríamos que tener en realidad un rurweiler o un animal que muerda. Pero bueno, vos decís, lleva un animal de eso y corre el riesgo la gente que pasa por la calle que hay mucha gente que pasa en bicicleta y en moto. Entonces no podemos arriesgarnos, viste, a llevar un animal tampoco que pueda morder. O corre el riesgo que el animal lo envenenen. Además, digo, hacen un sacrificio importante para mantener tantos animales, ¿no? Sí, aparte, escuchame, yo hago la cobranza, yo voy a atender los animales, yo el hombre está para cuidar ahí, que incluso el hombre hace quinta, viste. ¿La cobranza de qué, Manicuenta? La cobranza de los animales, viste. ¿El aporte de personas? De personas, sí, de personas de socios, viste, que tenemos. Entonces, esa es la bronca que te da, que vos haces mucho sacrificio. Vos fijate yo ahora como estoy, vengo de allá. Entonces, eso es lo que te pone mal de que la gente vaya y haga daño, incluso al pobre hombre que está, que es un pobre hombre jubilado, que vayan y le roben también eso, viste. Aparte de la tercera vez, la pala era mía, y vos decís, bueno, es una pala que yo la tengo que comprar, y digo, no la puedo comprar, digo. No la puedo comprar. La denuncia, entonces, bueno, el aviso de la policía está y mañana radica. Sí, 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 y la verdad que se portaron muy bien, estuvieron enseguida, dicho ese paso, revisó todo hasta el dormitorio del hombre, viste, y bueno, sí, vio que habían andado hasta el dormitorio. Gracias. 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 Gracias.